Hola buenas, seguimos con un nuevo tutorial de pluginsweb.es y hoy vamos a ver el plugin CarFlows que bueno es un plugin que lo que hace es crear embudos de ventas con WooCommerce un embudo de ventas simplemente es una serie de procesos donde tú le vas a intentar vender al usuario una serie de productos sin distracciones ni nada de eso para que compre los productos que tú quieres venderle bueno el plugin tiene su versión gratuita y su versión Pro nosotros vamos a ver la versión Pro ya que la versión gratuita es bastante limitada y bueno si venimos aquí a su página oficial venimos aquí a los precios vemos que tiene un precio de 300 dólares al año pero tienes todas las plantillas tanto las gratuitas como las Pro y un montón de opciones más muy bien vamos a echar un vistacito vamos a venir aquí a nuestra instalación yo ya lo tengo aquí instalado tanto la versión gratuita como la Pro y bueno al instalar el plugin te hace una especie de guía para que elijas el constructor visual con el que vas a trabajar digamos el diseño si es Elementor, con Divi, con Gutenberg pero de todas maneras aquí en Settings lo podemos elegir tenemos algunas opciones donde podemos decir que no indexe los flujos los flujos son estos de aquí que ahora veremos como crear bueno eso es por si tienes productos que son temporales si no quieres que esa URL acabe con un error porque vas a borrar ese producto más adelante pues no lo indexes aquí elegimos el constructor visual en este caso vamos a dejar en Elementor esto es para que a la hora de seleccionar una plantilla te muestre las que están hechas con esos constructores luego aquí tenemos esta opción donde de manera predeterminada te crea una factura pero con dos pedidos una con el producto principal y otra con los productos cruzados puede decir que los reflejen dos pedidos o que lo añada al mismo pedido te recomienda este no sé por qué pero bueno te lo recomienda luego aquí seleccionamos la estructura de la URL los permalinks aquí podemos cambiar lo que es la palabra del permalink luego si quieres activar el seguimiento del pixel de Facebook y activar Google Analytics vamos a crear un flujo venimos aquí bueno aparte que puedes importar y exportar aquí saldrían todos los que haces vamos a añadir uno nuevo y bueno te da una serie de plantillas algunas gratuitas y otras pero no para utilizar las pro necesitas tener el plugin pro y la licencia activa muy bien bueno pues vamos a importar una por ejemplo esta de aquí si hacemos clic en preview podemos echar un vistazo y aquí arriba tenemos los diferentes pasos tenemos la landing page el checkout aquí tenemos la venta cruzada Upsell que sería la primera luego tenemos aquí la segunda en caso de que rechace una y luego tenemos la página de gracias todo esto se puede editar con Elementor bueno pues si nos gusta este simplemente hacemos clic en importar y hasta ya lo tenemos aquí importado aquí tenemos la landing page aquí la de checkout la venta cruzada Upsell y la venta cruzada de Don't Sell y aquí la página de gracias tú puedes añadir más pasos si quieres tenemos aquí checkout Upsell Don't Sell Thank You incluso lo puedes crear el tuyo propio pero yo te recomiendo que uses las plantillas porque te vas a ahorrar mucho trabajo muy bien el tema es que si yo quiero editar la landing page hacemos clic aquí en editar y bueno si hacemos clic aquí en editar con Elementor bien ya podemos cambiar aquí la imagen del producto aquí poner copyright llamativo para el cliente cambiar los textos eliminar lo que quieras poner lo que quieras estos elementos no el widget de Elementor no me voy a parar aquí mucho lo único que tienes que tener en cuenta son estos botones si hacemos clic en este vemos que tiene aquí un enlace que pone class VF Next Step esto es lo que te lleva al siguiente paso que ya sería el checkout entonces este botón lo puedes poner aquí abajo si quieres simplemente en el enlace copias y pegas esto y bueno esto sería la forma de editar la landing page aquí en el botón vemos que también tiene lo del siguiente step vale bueno pues te quedas con eso yo no voy a editar nada lo voy a dejar así vamos a salir y aquí ahora tenemos el paso del checkout si te das cuenta es la landing page aquí tenemos el checkout ahora seleccionamos el producto luego antes de que finalice el pago le vamos a ofrecer un producto si dice que sí y lo acepta lo redirige a la página de gracias si dice que no lo redirige a este producto Don't Sell que sería otra oportunidad de vender otro producto y aquí ya la página de gracias bueno pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar estos productos de aquí vamos a editar y aquí abajo tenemos esto el checkout settings tenemos una serie de opciones que vamos a ver en la siguiente pero en este caso simplemente aquí en selecciona un producto vamos a venderle aquí pues una crema esta de aquí la selecciono puedo añadir más productos si quiero si quiero vender un pack incluso puedo crear un producto desde aquí mismo si hago clic ahí se abre esta especie de pop-up donde podemos crear ya un producto directamente desde aquí para que vea la calidad del plugin bueno aquí podemos aplicarle un cupón que hayamos hecho en WooCommerce lo podemos aplicar pero si queremos aplicarle el descuento directamente al producto y bueno por aquí como te digo tiene más campos pero por ahora lo vamos a dejar así simplemente vamos a actualizar vamos a salirnos otra vez y vamos a volver al tercer paso que sería la venta cruzada número uno vamos a meternos aquí en Upsell le damos a editar y aquí vamos a bajar tenemos aquí lo de seleccionar producto vamos a elegir un producto en este caso le vamos a vender otra cosa esto de aquí y le vamos a aplicar un descuento a este producto que sería del 50% o del 20% vamos a poner aquí 20% y vamos a actualizar muy bien vamos a volver otra vez para editar el flujo vamos a venir ahora aquí a Downsell lo editamos y vamos a venir aquí abajo también y en seleccionar producto vamos a elegir a otro otra crema y vamos a elegir esta de aquí igual le vamos a hacer un descuento del 50% en este caso vamos a actualizar vamos a volver al flujo y ya está ya tenemos la página de destino vamos a poner aquí un nombre por ejemplo flujo 1 y bueno ya tenemos aquí la página de destino la página de checkout es decir si hace clic en el botón de la landing page lo reacciona aquí rellenar sus datos cuando rellene sus datos dirá oye tengo este producto por si te interesa si dices que sí te llevo a la página de gracias si dices que no te llevo a la página de Downsell te recuerdo que el contenido de todas estas páginas la puedes editar con Elementor luego si quieres puedes añadir más pasos como te he dicho antes pero bueno simplemente vamos a actualizar vamos a venir aquí a flujos y ya tenemos aquí nuestro primer flujo si vamos a verlo ya tenemos aquí la URL que es carflow step y esto lo puedes cambiar y la landing page esto es muy bueno este tipo de flujos de digamos de embudos de ventas es si vas a utilizar facebook ads publicidad de facebook eliges unos cuantos productos ganadores y haces campañas de facebook sobre esos productos y suelo convertir bastante esta manera de de presentar el producto y el proceso de compra que directamente pone en la tienda ahí con todos los artículos bueno el tema es que si yo ahora me leo todo esto me gusta y digo venga voy a comprarlo hago clic aquí me llevo ya al segundo paso que sería el checkout todo esto como te digo lo cambias con Elementor bueno yo tengo aquí una serie de datos establecidos ya está aquí el producto agregado simplemente voy a realizar el pedido lo realizo y vemos que ahora nos redirige directamente al producto cruzado el primero no el upsell y te dice vas a querer esto de aquí si añádelo o no si yo digo que si me lleva a la página de gracias pero si le digo que no me redirige a esta que dice espera una última oferta y aquí pondrías tú tu texto sobre el 50% de descuento aquí cambiaría la imagen etc así que si yo hago clic aquí ahora le voy a decir que sí que si lo quiero esto ya me lleva a la página de gracias donde yo tengo aquí el pedido tengo aquí el producto este de aquí y aquí tengo en el el otro pedido porque los ajustes los hemos dejado que lo han recomendado que dice que haga dos pedidos y aquí tengo la crema esa última y bueno ya como ves es muy sencillo ya está ya si volvemos aquí ahora a WooCommerce pedidos ya tenemos este nuevo de Pepe Sánchez de hace 35 segundos que está en espera este es el de 20 que sería el downsell y este sería el pedido normal de la venta directa del producto principal muy bien también puedes crear otro tipo de flujos más cortos no tan largos como eso vamos a venir aquí otra vez a flujos car flows flujos y vamos a crear uno nuevo mucho más sencillo vamos a añadir uno nuevo vamos a elegir este de aquí lo vamos a importar y bien si te das cuenta este tiene simplemente la página landing page checkout en una y luego tiene la página de gracias pero aún así le vamos a poder vender varios productos sin que el usuario tenga que ir a tantas páginas vamos a poner aquí flujo 2 y vamos a editar aquí la página de checkout muy bien para editar el contenido nos metemos aquí en editar con Elementor y cambiamos las imágenes los textos y todo eso pero tenemos esto de aquí de checkout settings vamos a elegir el producto principal vamos a poner igual una crema elegimos esta la de beauty face vamos a venir aquí a opciones de producto la podemos habilitar y podemos decir varias cositas aquí podemos cambiar el título y el subtexto y aquí podemos decir que el usuario tiene que comprar todos los productos o puede elegir comprar un producto de todas las opciones etcétera podemos habilitar las variaciones y vamos a utilizar productos variables y habilitar la cantidad luego tenemos aquí en oferta de pedido donde aquí vamos a agregar otro producto en el checkout ahora lo vas a ver vamos a poner aquí ahora otra crema esta de acme le vamos a dar un descuento de porcentaje del 50% aquí podemos seleccionar una imagen vamos a poner esta crema de aquí y vamos a actualizar y además vamos a venir aquí oferta al finalizar la compra y lo vamos a habilitar y vamos a elegir otro producto vamos a elegir otra crema también en este caso esta primera vamos a decirle también que tiene un descuento del 90% por exagerar y bueno también decirte que aquí abajo tienes lo de checkout layout undesigned donde puedes cambiar textos respeta siempre esto porque esto es el nombre del usuario etcétera puedes traducir todo por aquí tanto de tanto de un producto como de otro porque estos son los textos que te van a salir en la oferta muy bien aquí tenemos los campos de pago donde podemos habilitar deshabilitar los que no queramos podemos editarlo cambiar el label etcétera esto es del checkout luego tenemos aquí también las opciones de checkout donde puedes cambiar el botón de hacer el pedido y que el usuario pueda editar digamos lo que ha elegido desde la página de checkout vamos a habilitar esto de aquí para que veas lo que es y aquí cambias el título luego verá donde sale este título que es para que salga una especie de pop-up animado y lo aquí por si quieres ingresar un script personalizado que se ejecute en esta página bueno ya hemos ingresado los tres productos vamos a actualizar y vamos a volver para editar el flujo bueno aquí podríamos editar también la página de gracias con elementos no te llamas historia simplemente haces clic aquí en editar aquí cambias el texto y para cambiar lo demás hacemos clic en editar con elementos y bueno aquí tienes el encabezado que puedes cambiar el texto y aquí tienes el widget que es un widget de shortcode que tiene el shortcode este de aquí que sería el del pedido tú aquí puedes agregar más cosas por si quieres agregar un vídeo en la página de gracias por lo que sea etcétera muy bien venga pues vamos a salirnos y ahora vamos a venir aquí a flujo 2 y vamos a ir a verlo bueno pues esta es la página de landing check out todo junto donde aquí bueno lo cambiamos todo esto con elementor y aquí ya tenemos el check out yo como estoy haciendo prueba ya tengo mis datos rellenos pero si te das cuenta ahora aparte del producto tenemos aquí una nueva oferta justo antes de realizar el pedido si yo esto digo que sí ya vemos que se me agrega aquí el producto muy bien voy a realizar el pedido y ahora antes de finalizar me dice espera Pepe tu pedido casi está completado te interesa esta crema al 50% de descuento tal y tal y tal y ya dices sí o no voy a decir ahora que no y ya está ya tenemos aquí la página con los dos productos si volvemos aquí ahora a WooCommerce pedidos ya tenemos este nuevo pedido aquí en espera de Pepe Sánchez bueno pues eso es la forma de crear embudos de ventas con Cardflow como ves es muy completo es muy fácil de usar y combinándolo con Facebook Ads puede convertir bastante nos vemos en el siguiente tutorial un saludo